Porque lo que nos permite a nosotros ver la cuestión de género es, en una identidad como la cuestión de género, ahí se cruzan todos, todas las cuestiones. Se cruza la normativa estatal, se cruza lo que el mercado espera, ¿sí? De eso, ¿sí? Y lo que las personas, o sea, el género es una identidad, si se quiere que es parte de cada uno de los problemas que vivimos, pero también lo excede. Porque tiene una politización mucho más grande, y entonces todo el tiempo se está recidificando. Y todo el tiempo se está corriendo. Y surgen nuevos debates. No sé si han visto, digamos, en los últimos 3, 4, 5 años, a nivel mediático, la cantidad de debates que se enmarcan en cuestiones de género, son cada vez más grandes. ¿Sí? O sea, es literalmente, o sea, es una situación de movimiento. Es como una ola que cada vez va avanzando sobre más cuestiones. ¿Sí? Entonces, es un lindo ejemplo como para repensar un montón de prácticas. Y la cuestión deportiva, digamos, es muy importante. ¿Sí? Si vos decís deporte y género y cuestiones de sociedad civil, lo que tenemos que tratar de pensar es cómo los actores concretos, ¿sí? O las actrices concretas de alguna cuestión, digamos, de cuestión de género, resignifican, ¿sí? Lo que el Estado o el mercado les da. La ventaja que tenés acá es que, en general, cuando estás hablando de cuestiones de género, tenés que hablar de organización y reclamo. Es decir, como sabemos que la cuestión de género es una situación de inequidad histórica respecto de derechos de las mujeres, ¿sí? Del género femenino. Es decir, una construcción cultural. No es biológico, sino es una construcción cultural, que es el género. Ya sabés que se parte de una situación de desigualdad. Entonces, en torno a eso, lo que podés tratar de encontrar es ver cómo se organizan, ¿sí? Para luchar contra esas desigualdades. Entonces, la construcción del objeto tuyo del examen, por ahí, se hace un poquitito más simple. ¿Sí? Porque, en general, vas a buscar peleas, organización, propuestas, ¿sí? Que muchas veces, como es un reclamo desde la sociedad civil, vas a encontrar esto. O sea, un montón de agrupaciones y organizaciones, políticas, deportivas, sindicales. O sea, no son estudiantiles. Hay un montón de organizaciones en las cuales la cuestión de género cruza el deporte como para hacer una reivindicación. ¿Sí? A mí se me ocurre mucho el ejemplo del fútbol, ¿sí? La profesionalización del fútbol femenino. Bueno, ahí tenés un elemento importante. ¿Sí? Tenés el empuje de pibas a lo largo y a lo ancho de todo el país, ¿sí? Por lograr, no un beneficio, sino un acceso igualitario que el que tienen los varones, ¿sí? A ligas profesionales, a vestuarios correctamente equipados, a transporte, marketing, posibilidad de viajar, posibilidad de ser profesionales como para poder vivir de eso. Digo, no están pidiendo más que los varones, están pidiendo lo mismo que los varones. Como es una situación inequitativa, como es una situación desigual, muchos, ¿sí? De los que somos beneficiarios de un mercado, de un Estado, que nos ha dado el beneficio de poder jugar al fútbol, nosotros pensamos que nos van a sacar a nosotros para darle a las mujeres. Y en realidad simplemente es construir una situación igualitaria. ¿Se entiende? Cuando un sector beneficiado va a perder esos beneficios, siente que es algo como, no, el mundo se está dando vueltas. Pero simplemente lo que hace acá es tratar de igualar, ¿sí? Ni más ni menos. Entonces... Profe, tipo, podría ser, tipo, dos ejemplos que te tiro, ¿no? Uno podría ser la Copa del Mundo, que generalmente el de las mujeres no se ve, que se le da más importancia a la de los hombres, que ahí está incluyendo sociedad civil con género. Sí. Y después, otro caso sería la televisación de los partidos, que tampoco se televisan mucho los femeninos. Ah, la televisación de los partidos, perdón, justo se cortó. Sí, la televisación de los partidos de fútbol. Eso puede ser, sí. El del Mundial está bueno, ¿eh? El del Mundial está bueno. El del Mundial. A ver, Mundiales del Fútbol Femenino, si vos lo planteás en tu texto, Mundiales del Fútbol Femenino hay un montón, y seguramente hay desde hace décadas, ¿sí? El tema es que nosotros, o sea, abiertamente, el Estado nunca bajó guita para formar concretamente un equipo nacional, y el mercado nunca le dio pelota para fomentar que las pibas jueguen al fútbol. Y sin embargo, como ejemplo desde la sociedad civil, si se quiere, estas jugadoras de fútbol, que creo que fue hace dos, tres años, ¿no? Que lograron la clasificación agónica, que jugaron un Mundial, y está bien, no lo iban a ganar el Mundial, obviamente, porque el deporte es profesional, y cuando te amateos choca con profesionales, en general, ¿sí? El profesional gana, pero porque su vida y un montón de recursos técnicos y económicos están volcados a que rinda cada vez mejor, y en general rinde mejor, ¿sí? Entonces, ahí se nota como ese choque, ¿no? Pero, sí, eso podría ser un buen elemento, ¿sí? Claramente. El ejemplo del Mundial de Fútbol, digo, el Mundial de Fútbol Feminino, te demuestra eso. Cómo hay un quiebre, hace un par de años atrás, y eso generó que, a ver, generó que haya más interés de los medios, ¿sí? Que haya un poco, ¿no? Muy poco, y no es suficiente, pero empieza a haber como más presencia femenina en programas de deporte y de fútbol, ¿sí? Ahora es raro no encontrar, por ejemplo, en el programa este de todos estos dinosaurios que hay en ESPN los lunes a la noche, por suerte, por suerte, no está niembro, y aparece el océano arrumisca, ¿entendés? Es como si, bueno, qué alivio, por favor. Y no porque, digo, no porque sea mujer, sino porque lo que dice es interesante, ¿se entiende? O sea, no tiene el tono quejoso de reunión de consorcio de miembro que dice lo mismo hace 45 años, sino que brinda una perspectiva nueva, ¿sí? Los interpela a sus pares, ¿sí? O sea, en tanto, las preguntas que hacen, o sea, resignifica las preguntas que se hace el periodismo mismo, ahí mismo en vivo, ¿sí? Bueno, es un costón interesante, y nadie puede dudar de la capacidad profesional de rubrica que hace 20 años vive luchando en los BN, ¿sí? Apareció en Texas Sport hace como 15 años atrás, y bueno, ahora ya es una figura periodística, femenina deportiva nacional e internacional. Profesor, además es docente. Sí, claramente, sí, con la experiencia que tiene, ya claramente puede ser mucho mejor docente que cualquiera de nosotros, ¿sí? Sí, sí, creo que da más en River. Sí, 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 es que cuando se tienen ese tipo de exponentes, ¿sí? Se empieza a armar, si se quieren, generaciones de periodistas deportivas formadas, ¿sí? Bajo esa perspectiva, ¿sí? Ya es muy saludable porque esas mujeres son pioneras en romper una inercia que hay de un manejo, ¿sí?, hegemónico respecto a las figuras masculinas y el deporte, ¿sí? Entonces es clave que estén esas figuras, ¿sí? Se van a volver formadoras de futuras generaciones de periodistas deportivas, ¿sí? De periodistas deportivos en general, digo, no solo mujeres, no es que es una escuela de monjas, ¿sí? No es eso, sino que dan una perspectiva nueva, ¿sí? No porque, a ver, de nuevo, no porque sean mujeres en tanto biología, sino porque ellas incorporan la cuestión del periodismo deportivo con perspectiva de género explícitamente, ¿sí? Un varón, en tanto, a ver, en tanto varón biológico puede ser machista o feminista. Una mujer, ¿sí?, en tanto biología puede ser machista o feminista también. O sea, la cuestión acá es la perspectiva cultural, la representación que se hace de la realidad, ¿sí? Periodistas deportivos como Rubisca, como Ángela Lerena, y varias más, ¿sí?, claramente van a tener una posición rupturista respecto de la hegemonía, ¿sí?, de una lógica patriarcal, digamos, en el deporte, ¿sí? Entonces ya, desde el humor, los chistes, la chicana, la perspectiva, las preguntas que van a hacer, ¿sí?, van a recortar la realidad de otro modo, ¿sí?, que lo que podés ver, por ejemplo, en un programa de Fantino, que por ahí tenías preguntas, ¿viste?, de fin de la década del 90, que la formación cultural que nosotros tenemos. Bueno, esas preguntas ya no van más, ¿sí?, porque perdés público, porque pueden ser ofensivas, porque, ¿viste?, estás haciendo apología de un montón de cosas que la sociedad ya no quiere, no queremos, ¿sí? Entonces, ahí se ve, eso está, es muy interesante, yo creo que es muy saludable. Sí, Rama, lo de género, digo, lo podés encarar a una cuestión deportiva puntual, por ejemplo, Leonas, fútbol femenino a nivel nacional, fútbol femenino de un club, ¿sí?, por ahí encontrás que hay un club barrial, ¿sí?, un equipo de fútbol femenino de un barrio o de algún lugar de conurbano que tiene mil trabas y, no sé, cómo se organizan y cómo le piden al municipio y cómo le piden a la provincia, no sé, hay un montón de perspectivas. Podés incluso abordar la cuestión del periodismo deportivo, ¿sí? ¿Querés ver la cuestión de género y la sociedad civil o el género, digamos, y el deporte? Podés ver, por ahí un tema, se me ocurre, cómo el periodismo deportivo ve al fútbol femenino. ¿Cómo se representa al fútbol femenino? ¿Se lo representa como una conquista? ¿Como una cuestión igualitaria? ¿Se lo representa como una cosa medio como, bueno, bueno, bien igual, bien igual, pierden siempre, zaraza, como una cosa medio paternalista, como reforzando el prejuicio machista? ¿Cómo se lo ve al fútbol femenino? ¿Eso sería una pregunta piola? Yo no la sé, pero digo, hay opciones, no se ve igual al fútbol femenino desde todo el periodismo deportivo. Hay periodistas deportivos, hombres, muy dominantes, figuras muy grandes, que ni hablan del fútbol femenino. Y eso ya te dice algo. ¿Sí? O sea, tenés un montón de formas de construirlo. ¿Sí? O sea, pensá alguna y tirame un mensajito a ver si cierro o no. ¿Sí? Dale, profe. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Sí, ya entendí los ejemplos. Buenísimo. Sí, sí, eso está, es un tema muy peor. Bueno, ¿alguno más? ¿Tiene alguna consulta o algo? ¿Alguna duda? Me parece que Bianca... No la exponga la compañera, deje que ella, que ella hable. Apagó la cámara, mirá, se inhibió. Se inhibió. No, con lo que estaban hablando recién con Ramas, también estoy perdida, pero iba a hablar de género también. Ok, buenísimo. ¿Qué tema te interesa? ¿Viste algún tema, alguna noticia, alguna anécdota, algo que te dispare el tema? No, con lo que dijiste vos iba del fútbol femenino y el periodismo iba a ser. Dale, dale. Genial. Pensá eso, pensate alguna idea tuya, ¿sí? Y crean estos temas, lo más interesante es que ustedes mismos se interpellen, ¿sí? Sentate vos frente al ojo en blanco y decís, bueno, periodismo deportivo y género, ¿qué onda? ¿Cómo lo veo yo? Creo que está bien, creo que le falta, no me gusta cómo le enfocan, no sé, un elemento, digamos, importante que estaba en el texto que vimos de género y periodismo deportivo o género y deporte, es esta cita que decía Alina Moyne, como diciendo, bueno, todo bien, tenés que saber, pero también tenés que estar como muy presentable, o sea, que van a elegir, también tenés que ser de género, o sea, como la vara de exigencia para entrar en el mercado grande, ¿no? De estar en la tele, también te sigue exigiendo esto, o sea, ser como la piba bonita entender que adorna, pero que también tipo tenga argumentos, como, bueno, eso, ¿qué onda vos? ¿Cómo te interpela? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Bueno, o sea, apropiate del tema que querés hablar, ¿se entiende? A eso me refiero. Y después vemos qué textos y qué categorías te van a servir más para desarrollar el tema, ¿se entiende? Sí, sí. Eso es lo que más me interesaría ver. Sería como, creo, lo más útil para ustedes también. ¿Sí? Bueno, bueno, yo, por mi parte, nada, tengo el WhatsApp ahí a mano, ¿sí? Piensen algo y escríbanme dudas, consultas, ¿sí? Sí, por ahí pueden tirar unas ideas en la hoja, ¿sí? Y me mandan un mensaje, che, profe, mira, pensé esto, bueno, y yo ahí voy corrigiendo, ¿sí? Papu me mandó ayer, creo, sí, un par de hojitas de lo que iba pensando y yo le hice un par de correcciones ahí, pero como para ver el sentido general, eso no hay problema, ¿sí? Quiero que cerremos la materia como lo mejor posible y que aterricemos bien, no que caigamos de punta y no tengamos que volver a ver en diciembre, ¿sí? Dale, profe. Esa es la idea. Dale. Bueno, nada, por hoy dejamos acá, la semana que viene, nos vemos acá para cerrar ya la última clase, que vamos a hacer tipo una suerte de cierre y vemos alguna cosita más. Y bueno, cualquier consulta, ¿sí? Tienen hasta el domingo 23.59 horas para entregar el examen, ¿sí? Dale, profe. Dale, bueno, abrazo. Bueno, que la fuerza nos acompañe. Dale, dale. Saludos. Hasta luego. saludo. Gracias.